De esos ojos con la risa, tus ojos brillando como el océano David mi amor, corazón me avisa que sin ti no hay sol, solo invierno Tus brazos fuertes me envuelven, como una vivo en noche fría David mi vida, me resuelven tus caricias, mi alegría Eres la melodía en mi canción, David Mi amor, mi obsesión, bailamos juntos en esta pasión En cada nota, nuestro corazón En cada nota, nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Corazón David mi amor, corazón me avisa que sin ti no hay sol, solo invierno Tus brazos fuertes me envuelven, como una vivo en noche fría David mi vida, me resuelven tus caricias, mi alegría Eres la melodía en mi canción, David Mi amor, mi obsesión, bailamos juntos en esta pasión En cada nota, nuestro corazón En cada nota, nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón Nuestro corazón 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 Corazón